muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de got of war ragnar continuamos donde lo dejamos anteriormente con nuestras amigas valkyrias que nos enfrentamos odin o dimato ator y tenemos que ir a buscar a kratos ahora dónde están vamos a ver por dónde puede ser por arriba o por abajo tenemos dos caminos lo que por acá no es porque la puerta está cerrada debería buscar a mi padre si por acá no es así que vamos a ir por arriba mamá basta estoy bien truth lucky me alegro tanto de que ambos estén vivos no tiene ni idea y lo siento thor estaba lo intentó sabes siento no haber podido hacer más sé que nada te reconfortará pero realmente espero que te tranquilice saber que odin se fue no hay ninguna duda lo aquí fue un honor haber peleado junto a un gigante lo sabes te quedarás aquí en midgard solo un tiempo luego debo salir en busca de algo y ayudaré a gildiz vine a llevar al resto de los asgardianos a vanaheim para reconstruirla espero que sea un nuevo comienzo para ellos espero que encuentres lo que estás buscando suerte nos vemos lo aquí cuídate bueno acá la amiga de lo que true sobrevivió y la madre también creo que están bien quizá tengan unos golpes aquí y allá bueno luego podemos echarles un vistazo no se puede hacer nada por allá no me deja pasar así que seguimos el camino debe estar por acá Sindri también aunque sigue enojado con nosotros bueno y ese cuervo sobrevivió sobrevivió uno de los cuervos de odin si puedes llevar esta madera a la tienda de brana Loki oye me alegra ver que la herida en tu cabeza no te hizo olvidarme te lastimaste la cabeza todo era muy borroso quizás le pasó a alguien más de todas formas amigo estoy estoy muy contento de verte también me alegra verte parece que te mantienes ocupado solo me alegra ayudar a la gente estamos camino a tener sacos de dormir para todos y las lobas de tu amiga nos han ayudado con la casa deberíamos tener suficiente para alimentar a todos todo bien en serio y oye gracias por todo no estaríamos aquí si no fuera por ti y tus amigos si claro yo yo solo desearía haber podido salvar a más gente Loki lo hiciste bien gracias Skildor cuídate si oye me conoces alguien bueno Skildor también sobrevivió pero igual hará mucho frío en este lugar así que vamos a ver quién más ha sobrevivido acá ¿quién tenemos? a Lunda y uno para el chico Skild oye, oye Skild no estaríamos aquí de no ser por ti y por el sacrificio de Freyr es cierto intercambiábamos nuestras fábulas de Freyr sí, sí ¿dónde estaba? ah cuando nos conocimos esperaba a un guerrero un estratega un líder nato la leyenda se comió al hombre este hombre era muy diferente pero me terminó convenciendo era demasiado amable creo que también ayudó que era apuesto eso es cierto realmente cautivador bueno ya basta lograrán hacer que me ponga a llorar de nuevo perdón debo buscar a mi padre cuídate bueno ahí nos recordaron que perdimos a Freyr el hermano de Freyr que se sacrificó para que nosotros pudiéramos salir por el portal Freyr fue su elección no podía quitarle eso nos salvó a todos nunca lo olvides me arrebataron la familia que pensé que tenía uno por uno pero hay consuelo en la familia que elegí tu madre tenía razón sabes al final te adaptaste a ese arco eres un guerrero fantástico pero más que eso tienes un buen corazón nada de lo que sufriste cambió eso estoy muy orgullosa del hombre en el que te convertiste a Treus gracias por todo debería buscar a mi padre deberías bueno acá tenemos a Freyr acá está Mimir vaya que nos diste un susto antes también me alegra verte Mimir oye quiero agradecerte ¿qué esperabas del hombre vivo más inteligente de todos? no es solo porque eres el más inteligente me escuchaste me guiaste y bueno eres prácticamente otro papá para mí muchacho no necesito que lo escuches te aprecio mucho yo también te quiero hermanito nos vemos Mimir me alegra verte aquí a Treus y a mí Gildis Bini acá tenemos a Mimir y este es el jabalí que nosotros herimos en la anterior entrega al principio de la aventura que es el amigo de Freya nos faltaría encontrar a Sindri pero Sindri creo que se fue después de que transfiriéramos el el alma de Odín a la Canica y bueno Sindri lo rompió matándolo acá tenemos a Fenri y la amiga quizás un día de estos te sorprenda ya lo hiciste estabas en buenas manos gracias por salvarnos decidí que sería mejor que yo misma escribiera el final aún no le has dicho a tu padre ¿verdad? decirle que vamos las visiones de gigante ya lo vi lo entiendo cada parte de mí me dice que esto es lo que debo hacer pero solo no sé cómo decirlo ven conmigo hay algo que quiero mostrarte a ambos yo no quiero entrometerme esto también es para ti los reinos me da gusto que estés bien a mí también los reinos en guerra sigue anroba bueno kratos está bien así que cuál fue el final de la historia que antes de ragnarok prometíse terminarla si me quedaba dormido la historia que le estaba contando preguntó por qué el viejo la había llamado ver a la muerte frente a él hizo que el viejo reconsiderara su petición después de un momento le pidió a la muerte que lo ayudara a colocar los troncos en su espalda para que pudiera continuar su camino no estaba listo para morir deseaba seguir viviendo hay mucho humo allá afuera parece que cuando Asgard se desplomó cayeron pedazos por todos los reinos puede que todavía haya en Harjar cerca de ellos pero no te traje para que vieras eso otro de estos escondidos los dibujos que seguramente nos dicen algún tipo de final madre mi santuario en Jotunheim lo destruyó para ocultar nuestro destino hay mucho que hacer ella fue contra su propia gente nuestra gente para protegerte no todo se abre lo siento padre yo necesito hablar contigo sobre algo hay otros gigantes allá afuera y tengo que encontrarlos creo que sé dónde buscar pero son mi responsabilidad necesito hacer esto solo no no quiero hacerlo solo pero debo hacerlo es difícil explicar te da miedo si es por eso que debes hacerlo como me enseñaste si sobrevivimos hoy gracias a tus decisiones en quien confiar a quien llamar amigo mi hijo estás listo recuerda nuestra promesa lo que irá atreos atreos se queda cuida a todos gracias 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 Gracias. 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 Tenía otra. Otra parte. Gracias. Gracias. ¿Qué viste ahí, hermano? Un camino. Que nunca había imaginado. ¿Y ahora qué? Hay mucho que hacer. Mucho que reconstruir. Vienes. Sí. Lo haremos. Juntos. No. 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 Gracias por ver el video.